Podría escribir un muro de lamentos Inventar alguna excusa para ir de lejos Escaparme a algún planeta Sé Romeo y tu Julieta Podría engañarme de si no te quiero Pero sabes que no puedo, siempre fui sincero Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más que decir Baby, I'm sorry, no te quise herir Sabes que mi mundo gira para ti Eres todo para mí Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Oh, 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 oh Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Podría ser un modelo Calvin Klein Un cantante con la voz de Luis Miguel Superar la cuenta de Bill Gates Ser un Superman que te sirva el té Podría ser como Dancer Washington En su última película de acción Un cometa directo al corazón A una estrella ser la canción No tengo mucho más que decir Baby, I'm sorry, no te quise herir Sabes que mi mundo gira para ti Eres todo para mí Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Tú lo eres todo, tú lo eres Oh, 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 oh Tú lo eres todo, tú lo eres, baby Tú lo eres todo, tú lo eres, baby Tú lo eres todo, tú lo eres baby No tengo mucho más que decir Eres todo para mí Para mí Solo para ti Para ti No te quise ir Baby, no te quise ir No tengo mucho más que decir Baby, baby, I'm sorry Baby, no te quise ir Baby, no te quise ir